no importa va elijan su personaje acaban de empezar un minuto va ahi estamos yo veo nivel 4 viste hey it's something si ya subi si man has crecido ahora se espada este tengo todos tenemos debil cual es tu tercer arma ah cual es tu tercer arma subfusil mark 11 es una automática con silenciador algo asi como aqui ah ya simpa bolsa de munición ah botiquin de agencias tengo eee voy a tener eso en vez de municiones quiero no curar no se se curran ustedes asi como las municiones mas me paro me paré para mi que en donde a la hora de salida pero chepe no pongas tus municiones por gusto pero chepe no pongas tus municiones por gusto solamente bueno eso debería de evitarse de transporte es necesario que no solo acesa muri de que niño? vos solo vivís la vida loca por eso, porque por muchos de los viven la vida loca así que yo voy a jugar ese que te digo y se acuerdan de aprisionar los polis que puedan me envió a las 3 de la mañana y como los capturar de reúnes a los coles hablarles, o primero pegarles una vez un disparo, era un tambombario ah se lo echaron ahora se lo cierran ah el lo mateo del golpe no sean pajero poli 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 te estoy diciendo que te quedes que los poli ah ¿porque lo mataron? yo creo que voy sin querer ahi esta ahi esta poli 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 muy bien poli oye si no mira es que acabo el chefe mi espinita no, eso es para que te cofrizaran el rojo ahi tenemos 3 poli me lo eche me pusieron todas las tierras ahi esta Heche, helicópteros Helicópteros, que lo vi, lo vi Me voy por el otro El que esta mas cerca Que ven, que ven, que ven Se vienen Hay bolsas duro, se te vieron Ok, un taver, un taver Echale equipo Con un... ¿Pero? ¿Pero? Bien, Gerlite Me salvaste la vida Demasiado Demasiado romántico Que mas puedo pedir ¿Que tal pendientes? Porque a veces vienen de la retaguardia Muchas veces vienen de la retaguardia ¿Que es? ¿Que es? ¿Que es? ¿Que es? ¿Que es? ¿Que? Tienen fuego Tienen fuego Si son engasados, hay los marcas Ya se murieron Ah, excelente Hay que estar pendientes de que no se arruinen las cochinas tierras Hay una mala Para descargar uno Ya que vamos a cagar con el Dávila ¡Dávila retrocede! ¡Soy muy adelante! Uy 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 ¿Dónde estás? Uy Alguien muerto lo puedo tomar Sí, ahorita lo van a salvar Si no me matan a mi primero Uy 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 Hay que arreglar esta que está aquí Uy Helicóptero se veo detrás de Uy 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 Arreglando tierra Ah, disparando en el shield Voy, voy, voy Ahí está, no, no Ahí está, no, no Alguien está en el chefe Alguien está en el chefe Alguien está en el chefe Ah, me dio el chefe Ya lo tengo Es una munición Al tacho que Ah, ya está en el chefe Ah, me dan riesgo Jeje Es que no tengo munición Voy a arreglar esta cosa Ah, me matan Hay que ir a ver el otro El que está hasta allá Hasta allá No se arreglar No? Vale, yo les he fijos Aquí hay uno arreglado No, está echando puta Necesito munición Aquí hay munición tirada Y cómo recoger munición, ¿más? Se ha partido abajo para el palzazo encima ¿Se abrió el camión? Ya, se abrió uno Parece que se habría que hablarle a todos a ver cuál resulta Ah, la nampuja ¿Se mató? ¿Quién le mató? Sí ¿Lo mató? Menos mal no era, pero no era el nuestro No, no era el otro No, Erick Erick Es que me vio... Aquí se ve otro, aquí se ve otro Aquí se ve otro Aquí hay un chino Creo que ese es Me vio como si estos cheos Me decían morir Ahí está, ya lo encontré Ya lo encontré, ya lo encontré, vengas Mi vida de rotación mujer vengas Ahí está ¿ ontoá? Todos los remores Todos los démores A ver Pero, ¿es de ahí? Ahí vienen para mal Hay un taser, taser está peligroso oh dios oh dios oh dios oh dios oh dios se echaron un ring digo un prision si claro ellos jeje para mi que hiciste las del eric jejeje no no la china de la que para esto de la izquierda jeje asteres un ruido mar раз que queriste? ah? que queriste? ser un rato al chanzo y duele a suerte y vino Jeje, eso es vida, mano. ¿Ah? Eso es vida. Ya es pirata. Yo lo que hice fue comprar una pelota de jugo al americano. Ya estoy bueno para tirarla. ¿De posicionarla? No. ¿Y patearla? Mmm, pues nada más ni uno porque... Te hice. La puedo trabar. Márcalo. Ya la ampe. Ahí se quedó el cochino rey. Que diga... Escolta. Escolta. Escolta somos nosotros. Escolta, pero sí tienen razón. Cochino. Mató al civil. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Del lado del Head Knight hay un montón de jolies. Veniste de este lado, Eric. Ay, demasiado. Me bajaron. Vamos a estar de... No sé. Ah, sí. Me bajaron. Ah. ¡Hala, Dios mío! Ay, por eso no. Alguien me da velo mientras... Oh, olvidé algo. Ya se mató. Jeje. Uy, se me mató. Sí. Sí. Eh, ya se me mató. Ni un cun. Corre como demente. Vale. No, ya te mueve. Jeje. 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 No. No. Es triste. Eh, jefe, me mató más ahora. Pero hoy soy yo el líder de precisión. Sí, pero el jefe es el líder en... No, no te hacen nada. No, a lo que voy es que vos no te hacen nada. ¿Vas a ver en quién estoy? Yo estoy en los míos. Jeje. Jeje.